¿Querés saber qué es la altura de un triángulo? ¿Cómo se trazan esas alturas? ¿Qué es el ortocentro? Aquí lo sabrás todo. Comencemos a responder. La altura de un triángulo es el segmento perpendicular al lado que llega hasta el vértice opuesto. Para trazar las alturas necesitaremos una escuadra. Primero debemos identificar los dos lados que forman el ángulo recto. Solo estos dos lados serán usados para trazar las alturas. Trabajaremos con un triángulo obtusángulo, es decir, aquel que tiene un ángulo obtuso. Comencemos a trazar la primer diagonal. Ubico la escuadra sobre uno de los lados, la desplazo hasta que llegue al vértice opuesto, con línea punteada la trazo y con la H la identifico. Ahora vamos a trazar la altura correspondiente a este otro lado. Ubico la escuadra, la desplazo, pero noto que no llego al vértice opuesto. Tengo que prolongar el lado. Lo prolongo con línea punteada. Vuelvo a ubicar bien la escuadra, la deslizo hasta llegar al vértice opuesto, trazo con línea punteada la altura y le coloco la H para identificarla. Ahora tengo que trazar la tercera altura. Ubico la escuadra, la deslizo, pero veo que no llego al vértice opuesto. Entonces debo prolongar el lado. Lo hago con línea punteada. Vuelvo a ubicar la escuadra, la deslizo y cuando llego al vértice opuesto, trazo la altura también con línea punteada. Noto que las alturas no se cortan, pero prolongándolas veremos qué pasa. Prolongo una altura, prolongo la otra, prolongo la tercera, vemos que las alturas se cortan en un punto llamado ortocentro, que es exterior al triángulo obtusángulo. ¿Te gustó? Dame un like y suscríbete, así sabrás de otros videos que publique. ¡Es gratis! ¿Tenés otras dudas? Visita mi blog Matemática con Inés. Dejame tus inquietudes en los comentarios y así podré ayudarte.